El primer tiempo termina Lleva bien este vuelo Pa' hasta Japón y que no es China Cuando yo le llego Contándole ahora las que tú vayas pa' mí Hoy está chiquitito, parece garganta poli Te lo puse en el monte como un monkey chajolí Atrévete, te, 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 hasta el quimiqui Así, así, así Te prometes que es mía completa Así, así, así No me invito a nadie, te lo mando al mor Olvide lo que quieras, escucha Era así Me manto con quien vengo por tenerte aquí a mi lado El día que te conocí, te llamé a mi paquiao Me pediste la luz y pillas, te la he comprado No me arrepas que regrese si salimos despechados Vamos a comer en la torre de Tokio Ya salí en el río, si fuera un trascón Pasé a morir de los precios No quiero que nadie lo sepa De lo que tenemos y a ver más de nosotros Contándole ahora lo que tú haces pa' mí Ojo, ojo, cuidado Que ese no podía salir Se no podía salir Es que hay cosas que no se pueden sacar, familia Vamos a poner más pa'lante No, 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 no No, 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 no Como Oscar Ya familia, ya familia Pero no depende de mí Esto lo salga Oscar el Ruso en su canal Pon el temazo nuevo con Birloy Lo he puesto hace un momento Samuel y yo baby también... No lo sé, yo no he puesto nada ni he dicho nada, familia Puto palo, tío Puto palo, tío Puto palo, cabrón